Hello chicas, hello hello, buenos días, buenas madrugadas, las levanté, las tumbé de la cama. Hello chicas, hello. Feliz abadinguistinguis. Para todas y para todos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Déjenme abrir los otros canales para saludarlas por acá. ¿Cómo estás, Martita? Muchas gracias por estar aquí. Leticia García, Lucrecia Cabrera, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen. Estrellita Chula Chul, feliz domingo, te iba a decir, ya me ando adelantando. Tu atarantada, dice, ¿verdad? ¿Cómo estás, Elvira? Señora Chepina, Sol Pérez, Silvia Magdalena, Rosa Flores, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, plebes. Leti, acá anda la Leti por acá en Crónica, Silvia Barrera. Ana Gallardo, ¿cómo estás? Javibi, Hernández Pérez, Leticia García, buenos días. Estella, ¿cómo estás? Silvia Horta, Marta Plasencia. Araceli Hernández, ¿cómo estás? Dice, ¿cómo estás, Maldusinguistinguis? Bendiciones a la Leti y Gasca. Pues estoy muy bien, plebes, aquí saludándolas en este... Sabadinguistinguis. Poncho Remeda, ¿cómo estás? Verónica García, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, plebes, por estar aquí. Déjenme saludar aquí en... Oigan, las que andan aquí en Chismeando Ando, ¿por qué, hijos de la pelona, no me sigan acá en la maldad de su pandilla? Bolichín, ¿cómo estás? María Moreno. María Los Ángeles, acuña, saludos hasta Monterrey, amiguita. Verónica Caldera, Yolanda... Calderón, perdón. La Yolanda Villarreal nos dice... Hola, buenas, dice... Muchas gracias, espérenme, plebes. Betty Alameda, ¿cómo estás? Martínez Leticia. Betty Alameda, dice, buenos días. María Moreno Angulo. Dora Gómez. Cristian Vázquez. Marta Plasencia, ¿cómo estás, amiguita? Me da mucho gusto que anden por aquí. Miren, aquí les voy a dejar el enlace de la página que les dije ahorita. Para que vayan y me sigan. Cindy, ¿cómo estás? No se les olvide, plebes, que tienen que compartir las páginas. Ahí está, miren, les acabo de enviar un mensaje. Cristo Trejo, ¿cómo estás? María Gualupeliza, hola. Hello, hello. Feliz abadito, Cristina Vázquez. Gracias por estar aquí. Síganme ahí, plebes, porfa. Acuérdense que tienen que seguir las cuatro páginas porque vamos a rifar, bueno, vamos a rifar dos alexas y recargas telefónicas para el mes de la mami y las no mami, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, les agradezco. Ahí les dejé el otro pochimiendo ando, también ya lo conocen ustedes, plebes. Ya saben de la página, la pueden buscar así. ¿Cómo estás? Dice Angélica Hernández, Marta dice, ¿cómo están, plebes? Ah, qué bueno que ya se brincaron para acá. A chismear temprano, dice. Es que me voy a ocupar, plebes, no sé hasta qué horas me voy a desocupar. Buenos días, dice, chisme para empezar. Bien día, saludingues, dice la matitaña. Saludos a Oropesa, dice Maropesa. Saludos hasta Tijuana, amiguita. Bonito sábado, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Para la gente que no conoce crónicas, plebes, les voy a poner aquí un comentario. Ahí nomás le da clic y va y sigue la página, ¿no? Ahí se los voy a poner para que se vayan a seguir la página. Muchísimas gracias, muchas gracias. Nelly Trejo, ¿cómo estás? Les agradezco mucho a todas las que me están acompañando. Muchísimas gracias. Déjenme ver en dónde las voy a leer. Amber, ¿cómo estás? Tomás Sebelia, Espe Santana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Vivita, ¿cómo vence que la cuca noche en el hotel de Saidi, enfermito? Ay, cosa que no es nada raro. Miren, les acabo de subir aquí en Crónicas de una doble identidad dos videos. Uno de ellos, donde ya habíamos platicado sobre la manipulación que ejercía esta señora sobre los niños. Ella decía que eran mentiras. Todo dice que son inventos de nosotros, ¿no? Ella dice, y se ha cansado de decir que es mentira. Lo que yo digo. Ella nada más me señala a mí. Ella siempre ha hecho señalamientos a mí. Porque al parecer yo creo que para ella yo nada más existo, ¿verdad? Ana, Gallardo dice, buenas, buenas, maldiciones. Pero no importa. Ahí están las evidencias. Yo les dije que iba a buscar más videos. Hay muchos. Tengo ahí en la nube guardados. De que no los he sacado porque se me olvida o porque. Pero ahí hay muchos, muchos recuentos de donde se les ha sacado todo eso a la señora, ¿no? Donde está manipulando al niño. Los asustaba diciéndole que, que pues aquí en el internet la gente le decía, ¿no? Que vivir por ellos. Los niños ni enterados estaban, ¿no? Si ella no les dice, pero de esa manera los asustaba. Llamen, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Ahí clarito se ve la manipulación. Y el otro video, pues es reciente de hace, ayer o antier, donde la señora estaba diciendo que. Pues ya el Zucaritas le regaló, le, perdón, le, le entregó su, su cuenta o sus páginas, dice. O sea, ¿a quién se le ocurre? Bueno, a ella inventar semejante mentira y que la gente le crea. O sea, eso es totalmente falso. El Zucaritas jamás va a leer un, un, un mensaje tuyo de una, de una persona como nosotros. Tiene personas encargadas de eso. No, él va a leer de grandes compañías, de, de personajes que realmente sean extremadamente relevantes en las redes sociales, ¿no? Él no se va a venir a tomar la molestia de, de leernos a nosotros. Entonces, mucho menos es el que decide quién y a quién sí y a quién no entregarle las cuentas, como dice ella, ¿no? Dice que muchas personas escribieron para que se la entregaran. Y todavía Calamardo se ríe de las mentiras que está diciendo y todavía ella asienta y dice, no, es que a mí no me gusta decir mentiras. Dice, según ella está diciendo la verdad, ¿no? Eh, entonces, guau, digo yo, la señora, ¿por qué dirá tantas mentiras? Rosy Pérez, saludin, guistinguis, Ceci Ortiz, muchas gracias por acompañarnos en Crónicas de una doble identidad. Me están saludando, muchas gracias. Estrellita Azul, la hermosura, le dice. Dice la estrellita que se pongan al pinche tiro y que, chicas, dejen su dedito. La verdad está de chavetada y sé que ella misma se cree sus mentiras. Pues, miren, ahí se escucha también la Mayeli. Aclaro a algunas personas que la otra vez me escribió una persona y me dice, oye, es que no se llama así, se llama Nayeli. Pues, es que yo sé cómo se llama. Pero yo le digo Mayeli, pues, para que no se naja la chamaca o la mamá o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, la señora manipula de una manera a la gente y la gente todavía le decía, qué bueno, ¿verdad? Que te la entregaron, qué bueno que te la regresaron. Dice, eso es, dice, es pero mentirosa. Dijo que todas le mandaron al Face para que se la regresara. María Pérez. La Pabibita, pues, el nada más y nada menos, dice, ¿quién es el Sucaritas? En el medio de las redes sociales se conoce por Sucaritas. Bueno, yo he visto a varios influencers que así lo mencionan. Este, es el dueño de ahora Meta, la compañía, ¿no? Que antes era el Facebook. Él es. Entonces, la señora lo menciona, pues, que le dio una atención a él y que se la regresó y que no sé qué. Laila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oigan, plebes. Estoy bien contenta, súper contenta. Ahorita voy a ir a hacer un presupuesto. Voy a tratar de conseguir un descuento que me ofrecieron por ahí para la compra de lo que vamos a hacer en una mayorista para los niños, ¿no? También, déjeme decirle que ya tenemos 50 bolsitas de dulces. Muchísimas gracias. De verdad, se los agradezco de corazón. Eh, muchísimas gracias a las personas también que participaron. Eh, también voy a ir a hablar con algunas señoras de donde se va a hacer el evento para que me apoyen con los niños que ellas saben que son los más desprotegidos que andan por ahí para que nos los inviten ese día, ¿no? Y que acudan el llamado de ese día para hacerles una pequeña reunión a los niños, ¿no? Entonces, ahorita estoy esperando nada más que alguien me hable para ir a hacer esas vueltas. Pero dije, me voy a conectar antes para platicar con ustedes. Se ríe, dice en su cara de sus seguidoras de plano, dice la gente que le crece la pancha rameada. Eh, dice González Marta, dice luego dijo que Daniel ya está grande y que puede que pida la mano de la novia pronto. Hoy no más. ¡Híjuela! Espero que estés bien, hermosa Magdalena. Sí, Laila, muchas gracias, Marta. En vez de estar pensando en qué carrera voy a inscribir al chamaco, qué escuela que va a agarrar o algo, pensando en ya casar al ingrato. Dios bendito. Hace unos días hay un hombre que te sigue, no recuerdo el nombre, les estaba diciendo a unas, a unas de la cuca que te iban a tumbar la página y se estaban poniendo de acuerdo. Saludos desde la Dallas. Eh, mira, de este, te puedo decir una cosa. Me tiene muy sin cuidado eso, Mari Arbizú. Ya tienen rato, eh, dos años casi aproximadamente desde cuando traíamos al Tata Gilbert. No me preocupa que las tumben, vuelvo a hacer más. Ahí tenemos, eh, tengo dos guardadas. Una como de 16 mil seguidores, que también se llama La Maldad Disfrazada. Y tengo otra como de 10 mil, 11 mil y tantos, que también está guardada. Eh, no me importa, vuelvo a hacer otra. ¿Cuál es el problema? El problema, empezar es lo de menos. Que las tumben, que las reporten, que vayan hasta con el mismo su carita, si le digan, no me interesa. Eso que no me, no me, no me quita el sueño, ni me desvela, ni me, ni estoy preocupada por eso. Medrano nos dice, en el YouTube, dice, estuvo Doña Cuca hablando de ti, dice, eh, habló muy feo, dice, Amiguita, quieres que te pueda decir una cosa, eh, ya que le cambien a, a otro tema, como luego dicen, ella no se sabe defender, eh, con su contenido, porque sabe perfectamente que tenemos muchas cosas guardadas, que le pueden afectar a ella mucho. Eh, porque ella mostraba a los niños desnudos en las redes sociales, es muy delicado todo eso. Pero Medrano, independientemente de eso, el estafador siempre va a tratar de, de, cómo se puede decir, de hacer que da el mal al que le está quitando el negocio, ¿no? Al que le está acabando el negocio. Eh, también quiero decirle, este recado es para la señora Alma Prieto, me mandaron un screenshot ahorita en la mañana, donde la señora dijo, que, que Pamachi, la señora que andaba por aquí hace días, era una seguidora muy fiel. Ella comentaba mucho, pero no era fiel, ¿no? Ella era muy participativa en varias páginas, no, no nada más en la mía. Ella dice, que ella me dejó de hablar, porque supuestamente, eh, Pamachi era también una de las personas que me dio dinero. Quiero decirte, Alma Prieto, que investigues primero antes de abrir esa boquita, para decir mentiras. La señora a mí nunca me dio dinero, y fue al revés. Nosotros le dimos a ella dinero para las cobijitas que iba a entregar en la Sierra Tarahumara. Para eso le dimos el dinero. Era un premio que se había, que nos quedó más bien, y lo íbamos a rifar en el YouTube, y ese dinero lo puso la señora Ara Montejano, y cuando ella me pide, yo le pido permiso a la señora Ara para entregárselo a ella. La razón por la cual yo decidí bloquear a la señora, fue porque le dije, no me estés etiquetando a la sobrina de Doña Cuca, porque te voy a bloquear. El cual, ella empezó a reírse contestándome de manera sarcástica a mí y a las seguidoras, no se lo voy a permitir a nadie, se los volvió a repetir. Entonces dijo, ay, estoy mala de la presión, por lo que le estábamos diciendo supuestamente, pues ni le hables a la ambulancia, porque le voy a decir que no vaya, le dije yo. Ella sí siguió riendo de las seguidoras, y ahí está el en vivo. Entonces, ella fue al grupo de en vivo, si me etiquetó la página de la muchacha, entonces yo la bloqueé. Es información para que vayan y lo mitoteen bien, y expliquen bien a la gente, que no inventen mitotes, ni chismes, y todo lo que traen. De verdad, no sé en qué situación ponen ustedes a ese tipo de personas que tratan de, se puede decir, de tirar golpes bajos para poder defender sus estafas y lo que andan haciendo, ¿no? Y todo porque también se les sacó a la luz que ya andaban pidiendo dinero para una donación, páginas o perfiles falsos, ¿eh? Entonces, y que ni digan que no, porque pues podemos nombrar hasta las personas que los traían. Pero bueno, hay una cosa bien importante que también quiero recalcarles, que yo creo que está de más, que yo se los diga a ustedes. A mí me acusan en las otras páginas, y no estoy hablando directamente de alguien especial, de que supuestamente yo expongo a la familia de Doña Cuquita, especialmente a sus hijos. Ojo, eso quiero que lo entiendan las personas que me están escuchando. Yo no expongo a los hijos de ella, ella expone a sus hijos y la vida privada de esos niños. Ella violenta sus derechos como niños, al grado que ahorita ella los trae trabajando. Y eso es un delito también. El descuido que hacen los niños de dejarlos por irse al motelar, encerrar, encamar con la pareja, el hombre que tiene, también se puede decir es omisión de cuidados, etc. Pero yo no puedo comentar nada de eso porque rapidito vienen y se defienden con sus rositas de Guadalupe, que créanme que me tienen sin cuidado, y al contrario, esas rosas de Guadalupe me van a dar muchos beneficios, y yo luego se los voy a contar. No me importa que vengan y se rían de mí, y se quejen, y lo que ustedes quieran. Todo por los eventos que hacemos nosotros para el Día del Niño. Les duele, les molesta, y vienen y se ponen con perfiles falsos. Ellos vienen y publican, e incluso les mandan mensajes privados a la gente para que supuestamente conozca mi historia. La historia que ustedes conocen, en las que yo les he dado desde el primer día número uno, ustedes no conocen otra cosa más que lo que yo he contado de mi boca aquí en las redes sociales. Entonces, la señora hasta el día de hoy, yo se lo dije y se lo vuelvo a repetir, que me demande, y yo les doy mi palabra, que yo me presento donde está, sin que ella me llame, para presentar lo que yo tengo guardado y el por qué yo he estado evidenciando a la señora para que alguna autoridad de Guadalajara haga caso sobre la omisión de cuidado sobre esos niños. Nada más. Sí, pancha rameada, pero creo que también hablaron de ti diciendo que tú, que esta cuenta era mía, pancha rameada. Yo ni siquiera a pancha rameada la conozco, yo no sé quién es. Es una persona que platica mucho, pero bueno, me han inventado infinidad de cosas que apenas ellas se las creen, ¿no? Entonces, tengo mucha evidencia muy delicada de la señora, y ella lo sabe. Y bien lo reconocieron. No demanda porque ella tiene más cola que le pisen, ¿no? Entonces, Laila, exactamente, la señora necesita audiencia, atención, yo creo que un poco de cariño, porque creo que le hace falta, porque yo creo que ni los perringuis que tiene en su casa la quieren. Y pues desafortunadamente, yo hasta el día de hoy, yo le invito, se lo he dicho muchas veces, que me demande la señora que vaya Lupita, como luego dicen, y me ponga una denuncia en Guadalajara, que diga que porque dice que yo le hago bullying, y que yo la estoy acosando. En ningún momento ya la señora le manda un mensaje privado acosándola, mucho menos. Y si ellas lo inventan, es bien fácil detectar de dónde salen esos mensajes, si realmente yo los hice, o de dónde viene. Eso no está oculto para las autoridades. Entonces, a veces la gente le gusta mucho hacer ese tipo de comentarios para difamar a alguien de enfrente, porque le están duro y dale, y no van a poder robar en las redes sociales. Doña Cuquita, yo, sinceramente, yo ya dudo hasta de dónde salga ese dinero, pero, al final de cuentas, a mí me interesa lo que ella está haciendo en las redes sociales. Sus niños trabajando, todos descuidados, no van a la escuela, todo el día andan pidiendo de comer, el niño está enfermo, y ella se fue a rentar tele, como le dice ella, al motel con el marido, a exhibir su vida, su intimidad en las redes sociales, cosa que lo hace ella. A mí no me puede venir a decir que yo me llevo ofendiéndola, humillándola, insultándola, o haciéndole bullying en mis en vivos. Ahí están todos. Incluso se están allá en el canal de YouTube, que también se llama Chismeando Ando, y el otro que le pusimos la chispa del mitote, para que vean y lo vean, ¿no? Entonces, vayan y véanlo, vayan y platican allá, y entre ustedes van a ver, con todo lo que yo le estoy subiendo, son en vivos que ustedes van a entender mejor de lo que hablamos aquí. Yo a la señora, se llama la chispa del chisme, yo la chisme de mitote, tengo como respaldar todo lo que yo he hablado aquí, todo lo que he dicho yo aquí. Pero a la gente le gusta mucho inventar cosas, solamente para que la gente la crea, pero ¿saben qué? Lo que han hecho es que se vengan más seguidores a ver si es cierto lo que están hablando, diciendo. Es lo único que han hecho. Pero qué bueno, agradezco a la gente que se toma el tiempo para venir y checar si es verdad, ¿no? Ahí en avisos, de los en vivos, el grupo que está anclado, ahí pueden encontrar todos los videos que le estoy subiendo. Es muy fácil, dice Pancharramea, inventar, pero tú siempre has dado a comprueba si eso le escala. Demasiado Pancharrameada. Dice, Candy, Candy, ella está haciendo a base a los niños y lo que es el mismo calamardo se estaba riendo de lo que estaba diciendo. Miren, una vez que te quitan un perfil, que no te dejan publicar, te dicen, te piden que te identifiques. Si tú no lo haces y comprobas que la cuenta es tuya, esa cuenta ahí va a estar, pero no vas a poder ya hacer nada, no la vas a poder usar. ¿Por qué? Porque no te vas a poder identificar, porque no eres la persona que estás diciendo. Una vez que te quitan por ese motivo, por cuentas falsas, las páginas no te las regresan. Eso es falso, es mentira de la señora. Lo hace con la intención de que la gente que la escuchó y que diga que yo la persigo, que tengo una persecución en contra de ella, que la otra página también, y que grupos y que la arengues y mangas. La señora, a mucha gente engañará, pero la mayoría que la sigue sabe que son mentiras lo que ella está comentando. Gaby Cruz, ¿cómo estás? Buenos días. Marisela, gracias por acompañarnos. Yo veo a Ñacuca en la aplicación, dice, y no me gusta dejarla en vista, dice. Pues sí, Medrano, pero ¿de qué les ha estado sirviendo? Si de todas maneras van y la ven. ¿Cómo estás, Mercedes? Gracias por acompañarnos. Carmen Gutiérrez dice, buen día, maldocita. Carmen Gutiérrez, ¿es tu cuenta verdadera esta, Carmen? Porque andaba una cuenta parecida a esta que no era la tuya. ¿Verdad? Dice, si la, ¿cómo se dice? No, Mónica, no genera vistas. Eso no es cierto. Pero la gente de todas maneras va y le comenta, Mónica Torres, al momento tú de bajar el en vivo, o vas y lo abres, le genera una vista. ¿Cómo estás, Estrella Vázquez? Tomás Evelia, ¿cómo estás, Estrella Vázquez? Si yo estoy contigo y se me cae mal, señora, qué bárbaro. Y se la señora se la pasa. Se pasa, Estrella Velázquez, pero dicen que son mentiras, que no es cierto, que lo que yo hago es acoso. Les vuelve, píquenle ahí en el internet y vean qué es acoso, pero decir que es el bullying. Sí, dice, salgo por favor. Dice, ¿cómo estás, Castañeda, Stephanie? Dice, ya está pasando, dice, Lupe está a mucha gente, dice, hasta se burla donde la reportan, no hacen caso. Estrella, porque no es que no hagan caso, lo que pasa es que no saben emitir los reportes. Si a ella le pasa una sanción, dicen que fue mi culpa. La culpa es de ella por cometer los errores y que sabe que muchos ojos la están viendo ver qué error comete para sancionarlo. Ustedes no tienen ni idea, todos los días que me reportan a mí, están más que reportados los videos. Créanme que cuando están tan reportados, ya el Face nomás te manda a decir casi inmediatamente, no infringe, no infringe. Y es lo que le van y le dicen, Lupita, reportamos a la maldosita y por más que le decimos, dice el Face que no infringe. Señoras, dos años reportando lo mismo, pues ya, chole con lo mismo. Estrella Vázquez, el Face nunca la va a quitar. Ustedes son las que le dicen al Face el contenido. Ahora, dice otra señora que ella también le escribió a su carita para que checara a fulanita de tal, pues qué bueno que la cheque. Aplausos para ella, dijeran por ahí un programa de televisión. Sí, Estrella, demasiado se burla de las seguidoras y más de las personas que le ayudan. Yasmín Gutiérrez, todos, la sobrina, la otra sobrina, los hijos, todos tienen página de esa familia. Ya Rosita anda desesperada, ya está entrando en depresión porque ya quiere, te estrellitas, dice que su página no monetiza. La pobrecita, en lugar de ir a ver en qué trabaja o algo, está haciendo su ahorrito en las páginas para cachar donaciones. Es una familia que de verdad solamente se va a sentar para hacer billetes. Sí, mi hija, es mía, estoy escuchándote en esta y leyendo mensajes en la otra. Ah, pensé, Carmen, que era la otra que andaba por ahí. ¿Ustedes creen que sí fue el Mickey el que compró el caballo? Lo dudo mucho, Vivita. No creo. Entonces, pues es que, te voy a decir una cosa, Estrella Vásquez. Antes yo las enseñaba cuando me decían, ¿esto por qué se reporta? Entonces, la gente a veces ni te agradece, eso lo he aprendido mucho en las redes sociales y definitivamente ya no pierdo el tiempo en eso. A las personas que están en mi página, sí. Empecé a cuidar mis páginas y ya que hay otras gentes que la están reportando, que es la que le emite los castigos y no soy yo, bien fácil yo les dijera, sí, sí fui yo, pero les estaría diciendo mentiras. Si intentan denunciar tu página, dice, para sacarte seguidoras a la próxima página, a ver, te jugaremos juntos. No, Tomás, Abelia, que la reporten, podemos abrir más, no te preocupes, ahí hay más guardadas. Y como dice doña Cuca, me quitan una y abro chorrocientas. Sí, dice, y más por los niños, dice, de comer y eso, no sé nada, dice, no, Karina, no era un papel, era una toallita húmeda la que el niño se metió a la boca. Norma Cortés, ¿cómo estás? Saludinguistinguis. María Cristina, ¿cómo estás? Guadalupe Lara, gracias por estar aquí. Soledad Carrillo, ¿cómo estás? Les agradezco que se hayan caído de la cama. Daniela, ¿cómo estás? Dice, ¿por qué no le conviene la cucona? Dice, pues es que yo espero que lo haga. Dice, Pati Torres, esa señora cuca siempre se hace la víctima, ella cuenta y cuenta esa construida privada. Ay, Pati Torres, si le escuchaste ayer todo lo que estaba diciendo, dije yo, wow. Estaba diciendo que regresa a Diosito que se le pide lo bien para todos, que porque ahora sí le iban a pedir que le fuera mal a todas aquellas personas que le están haciendo el mal. Dice, qué ignorante, doña Cuca, se hizo la víctima que no sabe que el que obra mal, mal le va. María Moreno, la señora sí actúa mal aunque ella diga que no y le desea el mal a toda la persona que ni siquiera le da un vaso de agua sin que ella se levante porque mismo se ha enojado hasta con la petra porque no le quiere servir y la señora sentada. Así están las cosas con ellos. Dice María Los Ángeles Acuña, buenos, buenos días, plebita, excelente mañana, saludos hasta Monterrey, amiguita Bolichín, dice hola, chismosita aquí como todos los días saludando a chicas, gracias por estar aquí. María Moreno, buenos días, dice Dora, gracias por estar aquí. A de Arenas, dice saludos hasta Aguascalientes, María Gualupe, feliz sábado, gracias por estar aquí. Muchas gracias, nuevamente Cristo, María Moreno, Daniela, Nadia, ¿cómo estás? Buenos días, gracias, escuchándote, me haces el día, dice el chisme, antes que nada, sí, para agarrar energía, plebe. Leticia Molina, ¿cómo estás? Wendy Vidal, buenos días, Licher, gracias por estar aquí, buenos, bonito sábado, dice la González. María, ¿cómo estás? Que viva, dice, que vida le dará a la mujer. Pues es que a ella sí le gusta vivir y dice que todas las mexicanas somos iguales, hola, ¿cómo estás? Ya tengo bonito, dice la chiquita Martínez, Luz María, ¿cómo estás? Ya encontraron a la chica, sí, Licher, ya la encontraron desafortunadamente, desvivida, definitivamente, las cosas estaban color de hormiga, pero pues ahorita la gente ya fue, hizo sus desmanes, ya pinturrojeron por todos lados, destruyeron las oficinas de por ahí, de algunos lugares, y pues ya la gente no se siente segura. Dice Luz María, yo reporto cuando te oféndense, pero después sale que no infringé, manden la revisión. Hola, buen día, dice Rosa Amado, hola, dice, muchas gracias, Guillermina. Así es, bolichín, al que obra mal, dice, se le pudre el tamal, y no nomás el tamal, mija, así está la situación con esa señora, pero pues, ¿cómo estás Angélica Beltrán? Gracias por estar aquí, gracias por la compartida, no se les olvide compartir, plebes, las compartidas nos ayudan mucho. Marta Julia, saludingis tingis, gracias por la compartida, dice, hoy echando dinero en la tragadera, dice Mercedes, y no tiene dinero, dice, la señora Chapina Pérez, dice, con esto les va, con esto las va a ver la berenjena, dice, verás qué bonita cara, ay no, la señora Chapina, dice, la pancha rameada, es un enjambre de gente, dice, y a estas palabras les gusta vivir de la gente, y no quieren trabajar, y hacen pues que quieren, las páginas de Ximen, sacan sus tranzas, pues sí, y quieren que las demás personas no lo hagan, miren, qué bueno que algún día se me ocurrió, aquella idea de hacer un YouTube, yo decía que, que era muy fuerte tener, es muy pesado, y es fuerte hacer contenido en YouTube, pero qué bueno que se me ocurrió, porque créanme, que de ahí sale dinero para los eventos, por aquellas que andan preocupadas, ¿no? Y agradezco a las que me contactan, y me dicen de qué manera ayudarles, yo les agradezco infinitamente, de verdad, igual, a las que me dicen, yo quisiera ayudarte, pero tengo estos problemas, igual, con que estén aquí, a mí me ayudan mucho, es verdad, dice, las seguidoras mandan estrellas para los gustos de ella, comiendo en la calle, para cigarros, tomar cerveza, para el motel, no les da vergüenza, dice, comprar, comprando un caballo también, Anges, Rodríguez, no nomás para eso, mija, se van dos veces, de vacaciones al año, les gusta mucho, la María y la Juana, hay un video, y lo tengo, donde ella le está diciendo, al Calamardo, que si trae un cigarrito, no de los otros, le dice ella, porque le da de los otros, no hay un video sobre eso, les encanta el chupe, como luego dicen Anges, pero pues bueno, la gente les va a seguir dando, y ellos van a seguir disfrutando, porque así son Rosa María, mis en vivos, yo te agradezco mucho, mira, tú tampoco la das, porque en tu perfil no tienen ni foto, y yo no estoy preguntando, por qué no la das, de todas maneras, no te va a gustar, yo creo que la cuca tiene pacto, dice con el cucu, y dice, Dana, y pues lo que pasa es que, ella tiene muchas páginas, en las cuales ella, al enlazar los videos, como lo hago yo, ella gana muchas reproducciones, y gana mucho dinero, siempre se los he dicho, Laila, dice, así es hermosa, en vez de guardar ese dinero, para seguir construyendo su casa, no amiguita, es más fácil que yo ponga mi cara de, de lástima, y que ustedes me manden, Rosario Enrique, saludingis tinguis, Rocío Ruiz, gracias por estar aquí, dice, ah, pero la cuca ya está, dale y dale, dice, que la sigan en su nueva página, yo no sé si fue para mí, o para ti Leti, pero aquí la Dayana Flores, te dice, te dice que, y que dice, y a ti que dice, no sé por qué se enojan, de veras tan temprano, les van a salir arrugas, en el aniceto, hoy dice, gastó, dice, gastando, comiendo fuera, dice ayer también, y luego, pues Mercedes, mientras salga de Neringuis, ¿qué le importa la vida a la señora? exacto, la veo, dice, y me desespera, dice, que dan lástima, para sacar provecho, dice, de los niños, mira, a ella le dice la gente, pero por qué anda así de sucia, porque a ella le funciona eso, eso le genera dinero y vistas, parece que sus seguidoras, le dieron buen dinerín, distingue, dice la Laira, sí, porque hace días, acuérdense que dijo, que no tenía dinero, y que andaba fingiendo, llamadas telefónicas, que dijeron que no, dice la Laila, me robaron, me robaron, dice, me vaya a llevar pinche canción, dice, se me pegó, dice la Laila, verdad, que a veces amanece uno, que se le pega alguna canción, y todo el día, la anda cantando, dice, es cierto, la vecina se la pasa hablando, dice, y ni, y ni la nombre ese, pero es claro, que la vecina necesita, ya no son seguidores, Laila, ya es nada más por atención, porque pues yo creo, que ni los perringuis de su casa, le llaman la atención, y para pedirle comida, dice, sí, dice la Pamachi, no hizo otra cosa, más que reírse en el envío, pues, y anda la gente, volteando las cosas, maldita toda la que han ganado, dice, lo, donde están, como la, Alegles, la Alegles, era un perfil falso, obvio, que era de allá, del otro lado, de, de, no de la, no de la cuca, y luego volvió a decirme, que aquí andaba, pero con otro nombre, pero ya pues, sinceramente, no le hice caso, los perfiles desconocidos, créanme que ni en cuenta, los vamos a tomar, a esa señora también se le ayudó, al rato van a decir que también me dio dinero, no, es que aquí en la red social, todo mundo me da dinero, no, o sea, yo vivo de las estafas, dice, pero pues hasta ahorita, yo no he visto una señora, que diga, tú me estafaste, porque te di para comprar esto, y no lo compraste, o te di dinero, para que mandaras algo, y no lo hiciste, pero bueno, ah, Rocío Venegas, pero pues allá, la señora Alma Prieto, que es una señora también, que no le da vergüenza, andar haciendo lo que hace, dijo que ella, me había dado dinero a mí, dice, saludo sermosa, dice, nos caímos de la cama, aquí andamos, yo siempre he dicho de esos niños, dice, primero deben ir a la escuela, y después su trabajo, no, amiguita Hernández Reyes, los niños no van a la escuela, así es, dice, muy fácil inventar, dice, pero tú siempre hablas con pruebas, yo les dije, déjenme buscar, ahí hay más videos, de la recopilación de los éxitos, no, de los maltratos de los niños, ahí están, para que los vean, y de todas las mentiras, hay un video bien importante, donde ella está justificando el abuso sexual, que es algo normal, porque dice que su pareja, su novio, su macho, su hembro de aquel entonces, tomó lo que era de él, estaba en todo su derecho, ese video es muy importante, que lo vean, para que se enteren de que ella, justifica, justifica el abuso sexual, es bien importante, pruebe, chequenlo, véanlo, y la señora, ahí dice, y confiesa, bueno, ya anteriormente ese video había dicho, que el niño, era producto de un abuso sexual, no, entonces, ahí, lo está explicando, parece que sus seguidores, dice, le dieron, dice la Laila, pues ni modo, es que así están las cosas con la señora, pero pues ya que, verdad, así están las cosas, es verdad, dice las seguidoras, mandan, dice la Angie, Candy, ya te leí, déjenme ver, donde me quedé, Marta Julia, saludos nuevamente, gracias por acompañarnos, luego dice, que se hace tener elegidores, que tiene, qué vergüenza, plebes, esta señora, hacer ese tipo de contenido, y que sus hijos lo vean, totalmente de acuerdo, dice toda la familia, y ya le agarraron el gusto, dice el dinering, es fácil, rápido, ya ni que, se desgase, no, y ahí andan las cuentas, en friega, plebes, hay que compartir, chicas, los en vivos, para que monetice, y que le den estrellitas a Rosita, porque no dicen, que le ofrezcan un trabajo en Guadalajara, porque dice que elote no va a ir a vender, porque le recuerda a don Rul, dice la señora, dice, gracias por su visita, y su comentario, dice todo cuenta, dice estrellita chula chul, antes también decían, que estrellita chula chul, era yo, no, dice, la canción de me robaron, me robaron, amá dice, no las bloquees, déjanos divertirnos un rato, no, porque luego las castigan, estará consciente, de lo caro que es, mantener un caballo, y no me refiero, solo al alimento, pues ya compró dos burros, también creo, a Aris, pues a ver cómo le va, porque ahorita, como les dije el otro día, los, los animales, tienen más derechos, que los niños, manifestaciones enormes, hacen, cuando maltratan, a un animalito, Patricia González, se le gusta, andar así, dice mugrosa, no, sí, y le gusta, porque así le cae dinero, más rápido, gracias María de los Ángeles, por regresar, hola Díaz, cómo estás, muchas gracias, gracias por acompañarnos, la levanté, verdad, pues aquí ya está, aquí ya son las 11, 20 de la mañana, Ana, cómo estás, Carlita, muchas gracias, por acompañarnos, dice, la Claudia Ríos, hola Maldad, dice, por favor, mi hermana está en Torreón, ocupando donadores, de sangre, para su hijo, por favor, dice, pase a tus seguidores, dice, de Torreón, si puedes donar, y yo les doy información, también ocupan dos donadores, de plasma, amiguita, hazme, aquí dame un anuncio, de qué tipo de sangre ocupas, y con quién se pone el número de teléfono, para que se comuniquen las personas, que lleguen a ver, el anuncio, te lo voy a poner en todas las páginas, para que se comuniquen contigo, y quien te pueda donar sangre, pues, y el plasma, pues, bendecido sea, Claudia, pónmelo, mándamelo si quieres, en un inbox, aquí en Chismeando Ando, y de este, y yo te lo publico, Claudia Ríos, a la gente de Torreón, Mari Vergara, ese salud, dingis, dingis, desde Texcoco, saludos hasta Texcoco, pues, es bien difícil, mantener ese tipo de animal, imagínense todo lo que comen, Jolly Loves, cómo está, muchas gracias por estar aquí, Stephanie, dice, yo antes le ayudaba con estrellas, dice a Petra, pero ya me di cuenta, que todas son para tal cual, dice, Stephanie, sabes que la camioneta que trae, era la mamalona de Doña Cuca, y Petra se la compró, había un grupo de WhatsApp, donde ella te mandaba mensajes, para que le ayudaras a cooperar, y te decía que ocupaba, tantos dólares para comprarla, y ahí era que un acoso tremendo, eso sí es acoso, hubo una seguidora, que me mandó el mensaje, que le estaba el mande, y mande, y mande, para, para que les ayudara a comprar la camioneta, buenos días a todas, dice la Angélica Beltrán, muchas gracias por la compartida, Estrella Vázquez, Evelia, ¿cómo estás? Gracias por esos corazones, ayúdenme a compartir, gracias, dicen que, cuando ponen, caras enojadas, tumban, no es cierto, amiguita Mari Morales, eso no es cierto, la transmisión, es de la única manera, que te la pueden quitar, es que estés usando, un lenguaje muy florido, con cosas obscenas, ese tipo de cosas, que no te las aceptan, en los en vivos, o que te cometas un error, al decir alguna palabra, si yo, dice Estrella Vázquez, yo si doy mi foto, dice, porque esa lupe, me sale en la sopa, dice, siempre he dicho, dice que, que no le han podido tomar las páginas, se burla tantas, tantas que tiene, María Pérez, no, ya tengo mucho, cuando dos años, que le dan duro, y tú pido a las páginas, y aquí siguen, pues será que Face, pagará tanto para comer, toda la familia, sí, Juani, paga, lo que tú no tienes idea, si hay influencer, que compran bolsas, de 100 mil pesos, de 60 mil, y se van de viaje, y compran hasta 50 mil pesos, en ropa, para desfilarles, sus en vivos, usted dígame, se imagina, o cree, o piensa, cuánto ganan ellos, se lo digo yo, yo he sacado porcientos, en lo que gana una página, comparado con las vistas, que ellas tienen, y créanme, que ganan bastante, puro para adelante, y se la estrella de Vázquez, así, nada, esa amiguita, no, no es cierto, Marta, Marta Leal, no es cierto eso, mira, está la principal, que es esta, que es la que, una, que es la más grande, chismeando, ando, y está la otra, que es, eh, la maldad disfrazada, que es la de las estrellitas, y pues la nueva, que tenemos ahí, de respaldo también, que es el chisme, como en la radio, no, Carlita, gracias, gracias por esos corazones, muchas gracias, Pancha de León, cómo estás, Estrella Vázquez, tú sigues, y te apoyamos, toda la familia tiene videos, todas ya no quieren trabajar, no, Estrella, solamente se quieren, sentar, a esperar, gracias por ese, poñón, muchas gracias señora, Elizabeth Gallegos, muchísimas gracias, miren, eh, desafortunadamente, ella las invitó, les explicó el contenido, antes de que, falleciera don Rulas, le explicó, ella le hizo una página, pero le hizo lo mismo, que le hizo, a la, a la pariente, a la que dicen, que anda con Calamardo, se la hizo con sus datos, y se la quitó, Calamardo se fue del rancho, hasta que, iba a regresar a la casa, hasta que le regresara la cuenta, se la regresaron, pero antes, me culparon a mi, que yo se la había quitado, supuestamente, oigan, pues soy bien poderosa, en las redes sociales, y, este, a don Rulas, también le quitó, una que ya tenía, más de 5 mil seguidores, volvieron a empezar, con la que tiene ahora, la, la Rosita, María Moreno, cuando la mamá necesita, algo de la llama, la llama, le llama a la Cuca, y Cuca le contesta, con un desagrado, no es manera de contestar, a tu madre, dice, menos a tu, a una madre, que según está, no amiguita, déjame decirte, que la señora, ya se alivió, ya no tiene nada, está en perfectas condiciones, obvio, porque ya le enviaron dinero, para curarla, para atenderla, primero la enfermaron de cáncer, después que tenía anemia, después que ella necesitaba, no sé qué tanto diálisis, no sé qué tanto, que estaba mal de los riñones, esa señora, nada más se lleva alimentando, ya se los he dicho, dice Blanca, ya me canso, la que se cree un milagro, dice, la hija ya no puede, ni con su alma, y esa, y ella, muy, girionda, esa, como que es esa palabra Blanca, pues yo he visto, yo he escuchado, más bien, porque no le he visto, a la Mayeli, que le contesta muy feo, como que le tiene coraje, por algo, así se le siente, salud, inguistinguis Blanca, gracias por estar aquí, dice, pero la gente no entiende, entiende, dice, me sigue mandando a mí, y se acuerdan, va a terminar de fincar la casa, al rancho, y va a empezar, a ver amiguita Marisela, te equivocaste, o estás haciendo una, estás con una cuenta falsa, para, porque, creo que te equivocaste en tu comentario, eh, chécalo y verás, así hemos cachado a varias, estrella, gracias por compartir ese, ayer le contestó, a una seguidora, que podía comprar muebles nuevos, para su casa nueva, pero hace una semana, hacía que había sacado muebles fiados, y ahí, en el pueblo, muebles de los que fabrican, mira, María Moreno, de hecho, aquí anda la señora, que le dio para comprar, es lo que tiene en la cocina, el refri, y la cocina integral, y fue, y lo sacó fiado, en la copel, cuando le dio, ese fue el enojo, de la señora, a Julia, que le dio dinero para comprar, y en un en vivo, ella dijo, le preguntaron que si era crédito de contagio, y ella dijo, que era fiado, entonces prácticamente, ahí, la estafó a la señora, esta, por eso, la señora Julia, la que anda aquí, anda molesta, porque ella dice, que hasta que ella no hubiera pruebas, que a ella le constaran, ella iba a dejar de ayudarle, y le dejó de ayudar, dice, muy cierto, los influencers de aquí, ganan más, dice, una gana, 50 millones al año, dice, pero la gente no quiere entender, mira, Marisela, hay una muchacha, que anda muy viral, ahorita en las redes sociales, que ella hace OnlyFans, y tiene su página, de Face normal, dice, que el primer video, que ella tuvo, en OnlyFans, le pagaron, 700 mil pesos, y ella dijo, se equivocaron, o que pasó, era real, ahorita gana, más, que eso, y ahí hay una entrevista, donde ella lo dijo, pues si voy, y le doy el cuerpo, a fulanito y manganito, y gratis, pues mejor aquí, enseñó poco, y ganó mucho, ahí vean, ahí anda la entrevista, de esa muchacha, Estrella Vázquez, dice, por favor entiendan, no compartan, para que, Doña Kuki, ya no moleste, a la gente, Estrella, no tanto son las compartidas, madre, lo que pasa, es que, cuando ella hace, ese tipo de, de, se puede decir, ese tipo de, morbo, la gente solita va, hace cuenta, que yo estoy viendo, y me sale, y yo te hablo, y te digo, Estrella, veinte y córrele, porque Doña Fulanita, o si no la conoces, te explico quién es, para que vengas, y la veas, dice, a poco, dice, de un día a otro, ya se alivió la mamá, así es Carmen Gutiérrez, la señora, ya se alivió, la señora, ya no tiene nada, Hortensia, Patino, como estás, Luciana Barro, muchas gracias, bienvenida, y gracias por compartir, Lore dice, hola maldita, buen día, todas sus seguidoras, aunque te quieran, tumbar las páginas, nosotros te seguimos, no oyen, que la admiren plebés, usted no se encariñe, con las cosas, que son materiales, todo eso se va a acabar un día, no es eterno, y créanme, que las cosas del internet, ahorita está el mañana, no están, entonces, si usted, tiene la obsesión, hoy perdí un seguidor, y estoy, pero hasta que me deprimo, hoy bajé dos pesos, mañana los tengo que recuperar, pues créanme, que va a vivir, todo el tiempo, obsesionada, deprimida, con ansiedad, como lo han visto en los otros, influencer, como anda la tata, tiró su canal, por la ventana, echó a perder su canal, y todo, por las vistas, y los seguidores, Claudia Ríos dice, ya te mando la información, ok Claudia, yo te la publico, saludos, dice hermosas, tates, cocos, saluding, distinguis, amiga, Lady Incaro, gracias por estar aquí, me hiciste reírse, con eso de la desvivida, Rosa Amado, es que no puedo decir, la palabrota, porque no vaya a ser, y Don Face se enoje, dice, al que, ah ya la habíamos leído, y si que se le va a podrir el tamal, dice, Ancina es, dice, con razón, hacen, hacen OnlyFans, dice, si ganan bastante dinero, Lady In, Marquito Estoy, es una persona, que tiene un chorro total, de seguidores, y gana, un chorro de dinero, riéndose, tiene casa en la primavera, que es un, es un, se puede decir, que es una de las privadas, de, la crema innata, de aquí, tiene carros, muy bonitos, tiene, Razer, se va de vacaciones, cada vez que pueda, a la playa, a él, le gusta mucho, hacer videos de aventura, y él ayuda, muchísima gente, muchísima gente, sin pedirle nada a nadie, también va y regala en Navidad, no sé si el día, el niño lo vaya a hacer, pero él no le pide nada a nadie, él dice, del canal de YouTube, de ahí sale, para regalar las cosas, y gana lo que, no tienes tu idea, entonces, aunque usted no lo crea, dice, Loren González, yo siempre te escucho, y me encanta, pues muchas gracias, pero de vez en cuando, bajen del alambre, puedes dejarme un salud, inguistinguis, para saber que están ahí, estrellita pinkis, como estás malos, inguistinguis, dice, nomás falta que saquen, quién eres tú, estrellita pinkis, pero yo no le voy a decir, a nadie quién eres, compartido la Lucía, otra vez, muchas gracias, por la compartida, Mónica López, gracias, gracias por la compartida, saludos, saludinguistinguis, dice, a mí, sí que me desconoció, el face, dice, reporté a una persona, que habló muy feo, en un en vivo, dice, y me mandó un escrito, que no infringía, y me dijo que, lo que, que le quitara mi notificación, mándalo a revisión, amiga, lo que pasa es que a veces, mira, la otra vez, castigaron a una persona, y le dije, mándalo a revisión, le quitaron el castigo, ya sabes, dice, el bronco se alivió, dice como, mira estrellita, hoy lo enferman, para sacar dinero, yo les dije, doña Cuca, tiene guardado cemento, yo vi un video, donde lo estaba tapando, con un hule, tiene un montón, de cemento, lo está juntando, para esto, para eso, para eso, y ustedes, pues, yo creo que no me creían, o no sé, dice Luna Manson, va a venir el cucú, y dice, por mí, me preguntó, por qué se compró, el burro y calamardo, dice, el burro y calamardo, dice, Luna Manson, ya le dijo una vez, que se fuera con el burro, que estaba en el cerro, le dijo, porque no sé si recuerden ustedes, que en un en vivo, la señora dijo, que él no duraba, ni cinco minutos, entonces, ahí está ese video, ahí dice, donde están hablando, puras groserías feas, ahí está, donde sacan, sacan eso del burro, dice, son ladinas, todas poquianchi, sortega, y se dan vergüenza, dice, que sean de México, y de las indies, y se dan vergüenza, 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 Gracias.